Bueno, comenzamos nuevamente otro video Aquí desde el parque, el mini parque de Cuscatanzingo La fecha ahora es domingo 26 de septiembre del año 2020 27 quiero decir, aquí es la bandera El Salvador La bandera se encuentra en la alcaldía municipal de Cuscatanzingo Y aquí el cerro de San Jacinto, vean como se ve de acá Este es el cerro de San Jacinto Estamos desde el parque, un pequeñito parque Desde aquí se logra ver Catedral Metropolitana Vamos a enfocársela de acá Acá, de Catedral Aquí se ve la iglesia, la iglesia de San Francisco Vean aquí se logra ver lo que es otras zonas de San Salvador Ven aquí Y yo creo que estamos a una gran distancia Ahora disculpa que se mueve demasiado, pero es por el zoom Vean y aquí estamos Estas son las casas de que están aquí en Cuscatanzingo Estamos por el parque Este es un parque pequeñito de acá que tiene el municipio No es muy grande, es pequeñito como pueden ver Y aquí al fondo está el mercado municipal Pero bueno, para que después sigamos en otro lugar Mostrando con esta cámara De aquí se logra ver otra vista del cerro de San Jacinto Vean cómo se ve el cerro Somos conociendo El Salvador 503 Hoy aquí es el parque, el mini parque que tiene Cuscatanzingo Bueno, vamos a pausar Bueno, continuamos Bueno, continuamos con este video Que lo empezamos el día El día domingo, hoy casi una semana Y hemos vuelto a salir otra vez Hoy estamos aquí mostrándoles Este edificio Pedregal Estamos justamente Vean este Esta es aquí una plomada Bueno, la fecha ahora es Sábado 3 de octubre del año 2020 Bueno, este video lo iniciamos El domingo pasado Bueno, no lo queríamos finalizar así Aprovechando Ahorita están Preparando una bicicleta Vean A dónde estamos ahorita acá Siempre con precaución Esta es la calle La calle 1 De aquí se ve La iglesia Creo que es la de No, yo pensé que era la que está La de antiguo Cuscatlán Pero no es esa Bueno, siempre con la mascarilla Y aquí Andamos mostrándoles acá Y hoy con esta cámara Con la sanción Y aquí los compañeros ciclistas Reparando La bicicleta que se le ha arruinado Y aquí siempre el tráfico Bien pesado Esta zona de acá Bueno, seguimos aquí En el indio Tlacat Aquí en En antiguo Cuscatlán Vean cómo se ve Aquí está en una colonia Aquí podemos meternos bien A las casas Mostrarles bien Esta zona de acá Este es antiguo Cuscatlán Aquí en La Libertad Estamos a la altura De la despensa De Don Juan Y aquí en la empresa Macorni Siempre andamos en las calles Aquí mostrándoles Vamos a ir a mostrarse Lo que es Desde el indio Tlacat Aquí Y siempre con la mascarilla Porque Allá está Porque hay que protegerse Del virus Porque el virus No se ha ido todavía El virus Continúa aquí Con nosotros Bueno, un saludo Para esta nueva comunidad De suscriptores Que se van suscribiendo Al canal Poco a poco Vamos creciendo Aquí en la familia De Conociendo El Salvador Y sé que también Hay personas Que no les agrada El contenido Que nosotros hacemos Ni modo No podemos agradarle A todos Pero A la mayoría Yo sé que les gusta Hay personas Que comentan Cosas desagradables Pero Lo que hacemos Nosotros No hacerle caso Vamos a meternos Aquí al indio Mostrárselo Bien de acá Ya que siempre Se lo he mostrado Con la GoPro Pero vamos A llevárselo Desde acá Ahí vienen Los compañeros Ciclistas En la tarde Del día Sábado Y estamos En el redondel De Vamos a continuar Nosotros Arquitectos Que ya los Alcanza A los ciclistas Vean Y este Es el indio Atalacate Aquí Su placa Que lo menciona Y este Y esta es La calle Principal De Antiguo Cuscatlán Seguimos Nos paramos Espero Que les guste El video Que andimos Haciendo Y aquí Como ya pasó El mes De la independencia Aquí está La bandera Que utilizaban Vamos a pausar Y seguir Mostrarles Otras zonas El año pasado El año pasado En la U ¿De dónde Parqueamos? Dormele Gracias Aquí ya hemos Finalizando este video Ya casi Aquí estamos En lo que es El centro histórico De San Salvador Aquí mostrándoselo Ya después Ya de finalizar Este video Este video Lo hicimos ayer Pero no había La oportunidad De finalizarlo Vean Como ya están Todas las personas Acá ya En Ya están Todas las personas Acá Y aquí nosotros Andamos También mostrándoles Cómo Cómo se encuentra La nueva normalidad Venimos siempre Con los ciclistas Y aquí Aquí anda El fotógrafo Y aquí El A Gerardo Barrios Ya nos seguimos Y no paramos Y aquí La catedral Metropolitana De San Salvador Y aquí De las noticias Y los reporteros Ya vienen Después De aquí De la catedral Y esta es La biblioteca Nacional Bueno Ya compramos El sorbete Artesanal Aquí Con Bastante Vean Como El sorbete Estos Valen 50 centavos Vean Ya El tráfico Ya está Bien pesado También Aquí Ya en el centro Histórico Este video Ayer Me quedó Muy corto Entonces Quiero Quiero Finalizarlo Ahora Vean Como Las palomas Están moviendo Del lugar Estamos Estamos Desde el centro Histórico De San Salvador Lo que es La plaza Gerardo Barrio Y finalizando Vean Ya todas Las personas Ya andan En las calles En las calles Todos andan Con mascarilla Y solo Nosotros Los que Andamos Esta es La avenida La avenida La avenida Cucatlán La avenida Cucatlán Vean Vean Al montón De palomitas De acá Esto es Lo que hay En el centro Histórico De San Salvador Bueno Gracias por ver Este video Suscribirte al canal Suscribirte al canal No olvides darle me gusta Compartir bien Sus redes sociales Somos Conociendo El Salvador 503 Como siempre Les digo Que se hará Hasta el próximo video Muchísimas gracias Ahí los niños Jugando Con Con las palomas Vean Como llegan Acá Todas Están comiendo Pero los niños Jugan con ellas Bueno Como siempre Les digo Que se hará Hasta el próximo video Muchísimas gracias